Para las personas que de verdad desean limpiar su casa, su hogar, de cualquier mala energía, de cualquier tranca, de cualquier brujería sin materiales, yo les recomiendo sinceramente que para que quiten ese estancamiento, esa tranca de su hogar, esa traba que siempre hay cosas malas, peleas, problemas en el hogar. Yo les recomiendo que muevan todo su hogar, que lo limpien como puedan, saquen todo lo viejo, retiren todo lo viejo de su hogar, saquen todo lo que esté estancado, que esté viejo, por lo menos que sea una camisa que tenga mucho tiempo ahí estancada, que nunca la uses, algún tipo de ropa, prenda o algo que esté que nadie lo usa, que está ahí acumulando espacio, eso está ahí como estancado. Estancando tu hogar. Yo te recomiendo que eso lo regales o lo saques de tu hogar, para que esa energía que está ahí estancando, estancando tu hogar salga y se retire. Y verás, haciendo todo esto que les estoy diciendo en este video, que retires todo lo viejo de tu hogar y limpies tu hogar y saques todo lo viejo, todo lo que esté acumulado, todo lo que esté así en un depósito, acomodes, lo limpies y pongas todo lo necesario. Que es necesario en el depósito, pero todo lo que esté dañado, saquelo de su hogar, porque eso está trayendo malas energías, eso está estancado ahí, eso está contrariándote tu negocio. Puede ser tu negocio, tu local, tu casa, tu altar, todo debería estar bien ordenado, bien limpio, recomendablemente de mi parte. Que si tú tienes todas las cosas bien limpias y bien ordenadas, todo te va a ir bien, te va a salir positivo todo, todo vas a echar para adelante. Tanto en la suerte como en todo, en los negocios, en tu hogar, en tu casa, en tu altar, en todo lo referente a lo mismo que hablamos. Y mientras que tú estés limpiando tu hogar, sacando lo negativo de tu hogar, sin materiales, yo te recomiendo que recites esta siguiente oración cortica, fácil que te puedas aprender. Esta es la casa santa de Jerusalén en donde Cristo entró, el mal al punto salió, entrando a la vez el bien te pido a Jesús también que el mal se vaya de aquí y entre el bien para mí. Esta es la casa santa de Jerusalén en donde Cristo entró, el mal al punto salió, entrando a la vez el bien te pido a Jesús también que el mal se vaya de aquí y entre el bien para mí. Es algo sencilla, igualito se la dejo en la descripción del video, no se preocupen. Y traten de limpiar su hogar, yo estoy aquí, este es un solo video, yo no estoy editando el video, esto es algo directo de mi persona para ustedes, algo corto para subirlo de aquí del teléfono para ustedes en YouTube. No se preocupen, en la descripción de este video les dejaré la oración que este ritual lleva en texto para que todo aquello que haya que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amigas o amigos que ves este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden de suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!